¿Cuál es el mejor horario para hacer ejercicio? ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche? Esta es una de las principales dudas para muchos de nosotros. Por eso, hoy te ayudaremos a responderla y a que puedas establecer una mejor rutina para tu día a día. Para poder responder, es importante saber que el ritmo cardíaco juega un papel importantísimo en la decisión de cada una de las personas, pues influye en la presión de la sangre, temperatura corporal, el nivel de hormonas y la frecuencia cardíaca, elementos determinantes en la predisposición del cuerpo para realizar cualquier actividad física o ejercicio. Con esto, podemos determinar que cada horario favorecerá de manera distinta a nuestros cuerpos. El ejercicio por la mañana nos ayudará a tener un mejor control de nuestro cuerpo, esto debido a que las actividades alejadas de las horas de comida rinden mejores resultados en nuestro organismo. Además, nos ayuda a crear una rutina y a tener mucha más energía en el resto del día. Por su parte, el ejercicio por la tarde o la noche nos ayudará a tener mejores resultados en resistencia y en masa muscular, lo que permitirá que nuestro cuerpo se vea tonificado y en mejor condición. Además, nos ayuda a desintoxicar nuestros cuerpos, pues nos ayuda a liberar todo el estrés del día. No obstante, tampoco es recomendable realizar ejercicio tan noche, pues esto podría afectar tu ritmo del sueño y evidentemente no tendrías buenos resultados. En conclusión, lo más importante es ejercitarte y el horario en que decidas hacerlo dependerá de tus necesidades, tu ritmo de vida, tu reloj biológico y sobre todo tu comodidad. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y comentar este video. ¡Gracias!